Bueno, lo bueno que Héctor, pues, si alcanza para la que Héctor. No, mija, no vuelvas a hacer esto. Tú me diste permiso de pintar. Sí, pero no, así no, Mónica. No, 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 dibujos jeroglíficos de allá de las cavernas, no. Tú me diste permiso. No, no, hubieras hecho un paisaje a lo mejor, ¿verdad? Porque tienes experiencia, pero no así, Mónica. Porque supuestamente se iba a pintar, se iba a pintar, se iba a pintar. Bonito, dependía, lo hubieras puesto bonito, una sorpresa para mí. No me alcanzó la pintura. Entonces no lo hagas, mija. Tú dijiste que me lo ibas a comprar ayer. Pero no, no, te dije que ayer no hay mientas. Sí, ayer me dijiste, ayer hablamos de... Pero a ver, a ver, eso, ¿por qué pones te amo? Es que tienes que te lo ponga. Ah, a mí me lo pone, yo no veo mi nombre. ¿Dónde dice mi nombre? Porque ahí no lo veo, ya lo van a borrar, pero yo no lo veo. A ver, deletréamelo. Te doy 200 pesos si me dices, ¿dónde dice mi nombre ahí? Ahorita te lo doy. Te amo mío, dice. Ah, te amo mío. ¿Y quién es mío? Tú. Ah, yo soy tuyo. O yo soy mío. Ya me hice bolas. ¿O no eres mío? Las personas no pertenecen a una persona. Es solo sentimentalmente hablando. Porque, por ejemplo, la Tania no es mía. Electro no es mío, aunque dicen que andamos, ¿eh? Que me lo ganaste, que te lo ganes. Ya te la gente, mi hijo. ¿Cómo la ves? Sí. Y si te me encanta con el Jair. No, ya sé. Yo me río. Me río la gente de nada, me río. Me río de todo. ¿Qué pasó? ¿Se pudo regalar la tele? Ah, sí. ¿Cuántos canales? Sí. ¡Nueve canales! Yo sé que me la vayan a ir a la antena. Oye, de casualidad no hay un canal de pintura para que aprenda a dibujar de perdida. Pues no, pero en YouTube a la mente. No, no, no. Ya ni le metas cosas en más cosas. No, no le metas. Oye, Tania, hazme un gran favor. Mande. Cómprame un foco ahí enseguida. Toma. Haz tu programa. Toma, toma. Rápido, 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 rápido. ¿Un foco? Sí. Un foco X para casa, mija. ¿Quieres algo? Tú, Héctor. No, no. Bueno, ahorita vamos a desayunar. ¿Qué? Un suero. Un suero. Un suero. ¡Mija! Un suero y una coca, chica, Héctor. Y algo para ti, si quieres. Ay, no. Ay, no. ¿Sabes? Lo único que sí me gustó lo que hiciste, Mónica. Y sí te lo voy a reconocer. Les guste al Héctor o les guste la Tania, a la gente, a mí. Que hayas puesto un sillón aquí. Te voy a decir por qué. Porque un sillón hace que la casa se llene más. O sea, haya más cositas. No se vea tan feo porque no hay alfombra. Y aquí, mija, está todo amontonado. Eso sí, no hay ningún problema. Si lo quieres volver a poner ahí. Yo lo pongo, doctor. Tú lo pones, ajá. Y esa mesa estaba muy bien allá. Y la mesita blanca estaba muy bien aquí. O sea, le habías atinado. Bueno, esas son las decoraciones, Mónica, que puedes hacer. Pero no pintar ahí a Paquita, la del barrio. Aunque tú, dice Héctor, que tú te pusiste, te pintaste tú y te pusiste tú así. ¿A quién se le ocurre hacer eso, Mónica? Bueno, ¿quién te pintó? Para empezar, tú agarraste la brocha, te pintaste la espalda, todo tu cuerpo. Ajá. ¿En serio, Mónica? Es un dibujo que hice, que no te hice. Y luego te pegaste así. Y le hacías así, con la pompa. Es un dibujo. Por eso es un dibujo. Por eso. Pero está muy feo. Es un dibujo. Está muy feo. ¿Ok? Si quieres que te hagan un bonito dibujo de ti, entera, el Yair le pagamos y te lo hace, mija. Y ya lo ponemos ahí. Miren qué bien está quedando. Vean la diferencia, amigo. Vean la diferencia. Vean la diferencia. No, 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 no. Espérame. No es una cosa que... Mira nomás, ¿eh? Ay, papá. Ay, necesito respirar. Ah, 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 ah. Bueno. Ok. Entonces. La cruz. Ah, bueno. La cruz me la pones donde estaba. Porque la cruz te debe de cuidar a ti. ¿Ok? ¿Oíste? Mira. Que suave. Bueno. Ok, amigos. Ahorita seguimos. Gracias. Gracias.